Disfrutando de los Pinares de Fortanete y desde los altos del Valle del Nacimiento del Río Guadalope y de la Sierra de Sollavientos. Desde el mismo puerto de Villarroya de los Pinares hicimos diferentes excursiones tomando tramos de ruta de bici y otros no señalizados por caminos pocos transitados para llegar hasta la masía de la Casa Nueva y crestear hasta el punto más alto de la sierra. La Casa Nueva Alternamos los grandes bosques de pinares umbriosos llenos de nebros y sabinas rastreras y pequeños prados con miradas a la profundidad de la sierra que rodean este paraje desde 1.800 metros de altitud. Pasamos tres días los dos primeros con mucha calima y calor. Y el último perfumado por las lluvias acontecidas en la noche. Este día nos acercamos por caminos secundarios hasta el cruce de la PR85 que viene de Villarroya de los Pinares y se acerca hasta Fortanete. Gracias. 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 Gracias.